Explica justamente los técnicos del plan agropecuario, dice que es similar a lo que sucede en primavera, lo que está pasando a esta altura del año. Esto permite tener un mejor manejo del rodeo de cría. El ingeniero Esteban Montes nos explica. Dentro de lo que es el proyecto de relevamiento de mejoras en la cría vacuna, que es donde tenemos 19 productores que los estamos monitoreando a lo largo de todo el país, hacemos una jornada el 22 de febrero en Rivera, en la zona de Bichadero, en el predio de Ignacio Sarabia. Vamos a definir un poco más los detalles en estos días y vamos a difundir la información para que la gente sepa. Y después el 23 de febrero va a ser en Soriano, en la zona de Graciada, en el predio de los hermanos Pasarino, en una zona netamente agrícola donde hay una gente que sostiene dentro del esquema agrícola y un esquema de pasturas que siempre lo mantuvieron, porque entendieron que no era solamente la agricultura lo que había que desarrollar, sino poner una pata en la ganadería para poder hacer un manejo más conservacionista. Y bueno, vamos a ver ahí qué fue lo que hicieron y cómo es que están pensando el tema de cría y cuál es la importancia que le dan al sistema de criador, que es un sistema en realidad ciclo completo, pero sí ver cómo ponen, qué es lo que piensan ellos con respecto a la ganadería metido dentro de una zona agrícola de campos de 170 de índice coñato. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!